¿Quién es el coche? Y no existimos para nadie. Y la aislaremos mejor. Gracias. No tiene por qué darlas. Qué bonito es esto. ¡Está buena! ¡Ven! ¡Es que yo no sé nadar! No diré dónde vivís, lo prometo. Oye, tú no trabajarás para el gobierno. No, soy fotógrafa. Busco supervivientes de los grandes incendios. Todo se quemó. Era un infierno. ¿Conociste a Isavoy, Chuck? Sí, es una leyenda. Caminó durante seis días sin parar. Tenía muy claro que había recibido una segunda vida. ¿Es como tú la querías? Soñaba con viajar y descubrir mundo. No teníamos derecho a soñar. ¿Habéis llegado a olvidar los incendios? El fuego no nos atormenta. Es el amor. El fuego no nos atormenta. El fuego no nos atormenta. El fuego no nos atormenta. De nuevo warn olvidar el palabra. Gracias.